Tenemos que hablar de un siniestro vial que ocurrió hace un poquito más de una hora, Pablo. Hace instantes en realidad ha ocurrido este incidente muy fuerte, muy importante. Tres vehículos involucrados directamente, estamos hablando de la Ruta 22 y el cruce de JJ Gómez. Allí vemos las imágenes en el momento que nuestro camarógrafo estaba llegando al lugar porque el tránsito estaba cortado por este importante accidente. Estamos hablando de que hubo tres vehículos involucrados directamente. También participó un colectivo, pero de una manera verdaderamente que no tiene importancia para lo que fue la mecánica del incidente, por eso rápidamente dejó el lugar y no protagonizó ningún herido ese vehículo. Lo que sí estamos hablando de que esa es la camioneta donde viajaba una familia, estamos hablando de que son turistas, no sabemos por el momento de qué parte del país son. Estaban de paso por la Ruta Nacional 22 hacia Neuquén y impactaron, mejor dicho, contra este vehículo, este Palio Rojo, que intentó cruzar la Ruta 22 de sur a norte. Y allí es donde se encontró con ese auto familiar. Después, el taxi, ese Siena Blanco, se encontró con el incidente en el medio de la ruta y terminó impactando contra el Fiat Palio. Fíjense ustedes cómo quedó este vehículo, ¿no? Los daños son muy, muy grandes, muy, muy importantes. De hecho, afortunadamente lo decimos, todo indica que no iba ninguna persona en esa puerta, en la puerta de la acompañante del Fiat Palio Rojo, porque si no, quizá estaríamos hablando de otras circunstancias. Lo que sabemos hasta el momento es que hay al menos cinco heridos, son los tres autos involucrados, una de las personas heridas es una mujer que está embarazada y lo que sabemos hasta el momento es que se sigue trabajando en el lugar, hay importantes demoras en la Ruta 22, más allá de que ninguno de los autos quedó estorbando la cinta asfáltica. Esa es la imagen, impresionante. La puerta totalmente agujereada. Bueno, no hablamos de víctimas fatales entonces, sí heridos que fueron trasladados al Francisco López Lima, por lo que vemos el taxi no es de la ciudad de General Roca, ¿no? No, no es de la ciudad de General Roca, se dirigía hacia la ciudad de General Roca. Repetimos también, iba un colectivo que también impactó, pero levemente con estos autos, pero rápidamente se lo pudo liberar de la zona. Lo que sí sabemos es que la policía sigue trabajando en el lugar y que la Ruta 22 está sufriendo por ahora importantes demoras, inclusive allí vemos las demoras por el acceso a la zona de Gómez y es por eso que hay importantes colas y demás. Lo concreto es que hay al menos cinco heridos, una familia de turistas y hay una mujer embarazada que en estos momentos están siendo atendidos en el Hospital Francisco López Lima. Bien, ya vamos a estar con más detalles. Pablo, te agradecemos a vos y al camarógrafo que estuvieron actuando en el lugar inmediatamente.